Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. Aquí me gusta y me gusta comentar desde mi habitación y como ya muchos me estáis pidiendo, viene una pequeña guía de cómo atacar el mapa de frontera, el nuevo mapa de frontera. Bueno, muchos sabréis que hace poco he estado probando, sobre todo los que habéis estado en stream, he estado probando cómo atacar este mapa de diferentes formas, he ido implementando la técnica, por así decirlo, cambiando unos agentes por otros y al final he dado con, yo creo que un sistema que funciona muy bien para atacar el mapa de frontera. Obviamente está sujeto a cambios, como siempre os explico en estas estrategias, así que si veis que podéis cambiar algún agente y demás, pues adelante, pero la idea es no tener que cambiar a ninguno de los agentes, así que bueno, lo de siempre, si queréis cambiarlo, cambiadlo, si no, pues usad la guía que yo os traigo aquí en bruto y ya está, ¿vale? Así que nada, lo dicho, he estado puliendo muchísimo este ataque, al principio lo hacíamos con un cero, creo, quitamos al cero de la ecuación, luego lo estuvimos probando con una Kali, quitamos a Kali de la ecuación, al final metimos a Glass, bueno, hemos hecho muchos cambios, hemos probado con Terma y que hemos probado con Ivana, bueno, es una estrategia que ya veis, ¿vale? Es para atacar arriba. ¿A quiénes vamos a llevar, chicos? Para esta estrategia vamos a llevar esencial a Glass, a ver, esencial, tampoco es esencial, pero Glass es un, vamos, un pilar clave, y esto es muy raro porque Glass es un personaje que es una castaña, pero yo sé que a mucha gente le gusta y la verdad es que esta estrategia se centra mucho en Glass y eso mola, ¿no? Porque, bueno, es una gente que no tiene mucho protagonismo en el juego y esta estrategia yo creo que se lo da y eso, pues, lo hace bastante especial, así que nos vamos a traer al señor Glass, vamos a traer a Ace, uno de los mejores Breachers de todo EU, ¿vale? Vamos a traernos también a Nomad, imprescindible Nomad o bien Gridlock, ¿vale? Como queráis, pero bueno, yo os digo Nomad porque está más fuerte que Gridlock, generalmente, ¿vale? Por último, bueno, por último, por penúltimo, vamos a traer a alguien con granadas porque voy a dar por hecho que Thatcher está baneado, si no está baneado Thatcher, traes Thatcher, pero bueno, como lo vamos a banear, pues, graden por saco, ¿vale? No, ni lo penséis. Vamos a traer, por ejemplo, a Sledge, por ejemplo, ¿vale? Que, oye, que Sledge no me gusta porque prefiero Knock porque tiene piñas, me da igual, uno que tenga piñas, ¿vale? Me da igual a quien traiga ese, en caso que tenga granadas. Y por último, vamos a traernos a un Frager. Este Frager podría ser Zofía, podría ser Ashe, sí que es verdad que está un poco sujeto a cambios, ¿vale? No sé muy bien cómo implementar este personaje, hemos estado probando, pero bueno, puede ser un Monty, ¿vale? El Frager se puede cambiar por un Monty, pero en principio vamos a traer un Frager, una Ashe, una Zofía, una Jhin, algo que ayude, ¿vale? Algo que ayude a matar y ya está. Y una vez dicho esto, vamos directamente a enseñar cómo atacar, ¿vale? Voy a intentar no enrollarme porque en estos vídeos es que me enrollo como una peonza, pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta explicarme muchísimo y la verdad es que voy a intentar ir un poquito más al grano, ¿vale? Así que nada, vamos para allá. ¿Cómo atacar? Frontera. Por supuesto, vamos a atacar la planta de arriba, ¿vale? Y vamos a hacer un ataque trasero, por detrás, como a vosotros os gusta. Así que vamos para allá. Os voy a explicar el rol de Ashe, vamos a empezar con el Breacher, muy importante, y luego, bueno, no, voy a explicaros el de Nomad primero, que yo creo que así luego me puedo apoyar más en ella, ¿vale? Nomad, van a hacer aquí, ¿vale? Aquí abajo, vamos a coger a Nomad y vamos a llevarla, bueno, con flashes, sí, con flashes está bien, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a, bueno, vamos a banear a Thatcher, hemos dicho el ataque y en defensa vamos a banear realmente a quien queráis, pero yo banearía o bien a Melusi porque es muy molesta, obviamente esto si lo estáis viendo antes de Granerfén, que no sé cuándo subir este vídeo, o bien nerfear a Valky, ¿vale? Porque son personajes muy molestos. Y luego también mencionar que si queréis ver este ataque en práctica, además de que en los directos usamos muchísimo porque este es un ataque que estamos usando mucho, creo que en un vídeo de hace poco que subí, o que voy a subir, que se llama algo así como arreglamos un bug, ahí se ve un poco cómo aplicamos esta strat, no al 100%, porque aún no la teníamos al 100% hecha, pero se ve un poco cómo se aplica. Bueno, trabajo de Nomad, viene por aquí, ¿vale? Lo que va a hacer, va a ser la fase de drones, que no lo he dicho, ¿vale? La fase de drones se va a dejar un dronecito por aquí para ella saber que puede, pues directamente entrar aquí sin problema, ¿vale? Cuando esté esto más o menos droneado, ella entra y va a hacer lo siguiente y es poner una Nomad aquí, ¿vale? Poner otra Nomad ahí, ¿ok? Ahí o ahí arriba, ¿vale? O ahí, en plan donde, bueno, oculta, ¿vale? En alguna de estas cosas, ahí. Y la última Nomad la va a colocar, por ejemplo, pues yo que sé, aquí, ¿vale? Que no pueda subir las escaleras, básicamente. ¿Ok? Así que esto es lo que va a hacer Nomad. Ya está. ¿Por qué está haciendo esto Nomad? Obviamente para evitar que vengan por aquí, para evitar que vengan por aquí, para evitar que vengan por aquí. Es decir, bloquear toda esta zona. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Una vez hecho todo esto, la Nomad ya lo que tiene que hacer es quedarse aquí cortando. Lo que queda de partida, ¿vale? Es un ataque bastante rápido, así que no os preocupéis que no se va a aburrir. Ya está. Trabajo de Nomad completo, ya os digo, es muy sencillo lo que tiene que hacer Nomad, pero es importante que no muera sin haber puesto sus cargas, ¿vale? Vamos ahora con el siguiente rol. Luego, obviamente, todo cobra sentido, ¿no? Porque ahora me estáis diciendo, vale, pongo la Nomad y qué. No os preocupéis que ahora todo cobrará sentido. Vamos con nuestro amigo y vecino Speed, digo Ace, que tiene un traje muy parecido al de la primera peli de Speedman. Bueno, ¿qué va a hacer el señor Ace? Bueno, dejamos el drone de Ace donde veamos nosotros. La verdad es que la colocación de drones, a ver, la podéis dejar por oficina y tal, pero tampoco es algo 100% necesario, ¿vale? Vale, ¿qué hacemos con Ace? Venimos por aquí, ¿vale? Como bien sabemos, Nomad ya está poniendo sus cositas. De todas formas, le podemos dronear, le podemos ver a la Nomad que no haya nadie para que entre. Una vez que la Nomad haya entrado con Ace, vamos a hacer lo siguiente y es, vamos a abrir esto, vamos a focalizarnos en esta pared que está reforzada, por supuesto, porque no se van a dejar esto sin reforzar. Y vamos a hacer lo siguiente y es tirar ahí un humo, ¿vale? Bueno, ahí, un poquito más, ¿vale? ¿Y por qué tiramos ahí un humo? Que caiga ahí para tirar un Ace y que la persona que esté jugando aquí, porque aquí suele haber siempre a alguien, no vea, ¿vale? El humo tendría que haber caído mejor, tirado más centrado, pero el que esté jugando aquí, que no vea dónde está cayendo el Ace para que puedas brichear, ¿vale? Entonces ese humo, la idea, otra venta de música ahí en este mapa, esa idea es que cubra, ¿vale? La siguiente brecha, ¿veis? Tiramos el humo y ya cualquiera que esté jugando aquí, ya se va a quedar como mosqueado, va a oír cómo se pone el Ace, pero no va a saber dónde tiene que disparar. Entonces la idea es esta. Además, lo más seguro es que este personaje, en cuanto vea esto, vaya a intentar rotar por aquí para pillar desde la ventana y ya vamos a tener a nuestra compi Nomad aquí cortando, ¿vale? Que ya habíamos dicho que se quedaba aquí o que se quedaba aquí, donde ya vea, ¿vale? Donde ya vaya a estar cómoda, pero que se posicione, ¿ok? Entonces, la strat de Ace, lo que tendré que hacer Ace es eso, tirar un humo aquí y romper esto. Una vez que haya roto esto, pues ya se puede quedar por aquí, puede echar una droneadita, puede intentar aprovechando el humo entrar a Office, eso ya como él vea. Pero la idea es que se quede por esta zona porque el Execute que va a hacer Ace es que luego va a entrar por aquí y va a plantar aquí, ¿vale? Es la idea. Pero bueno, eso será más adelante, ¿ok? Ahora os digo cuándo tiene que plantar. La idea es simplemente abrir esto con los humos. Ahora me diréis, eh Miguel, y si tiene Caid y si hay Bandit, pues ahora vamos con eso. Bueno, si hay Bandit, si hay Caid, se va a encargar de ello la persona que va a traer las granadas. Entonces, yo os he dicho Sledge, pero ya os digo que puede ser Paco Plazas, ¿vale? Me da igual, quien sea. Entonces vamos a traer, en este caso Sledge, porque tiene las granadas, ¿ok? Entonces vamos por aquí con el Sledge. Vamos a hacer todos aquí a excepción de Nomad, ¿ok? Para que os hagáis un poco el croquis. Y nada, es tan sencillo como, bueno, haber mirado que no haya Jägger. Si hay Jägger, pues tiramos, por ejemplo, un humo, ¿vale? Por aquí arriba. Vamos a tirar un humito y eso lo que va a hacer un poco es quemar el Jägger, ¿vale? Un humo de Lace. Puede tirar un Lace, un humo aquí y otro para adentro para cortar. O bien le podemos pedir a la Nomad que venga un momentito y tire flashes. Pero vamos a intentar no hacer eso porque nos beneficia que esta puerta esté cerrada. Esto no interesa abrirlo, ¿vale? Para que estemos aquí protegidos. Ya que, bueno, ya veis que es uno de los puntos más flacos. Y nada, ya lo que vamos a hacer con nuestro compañero Sledge es tirar una piña, ¿vale? Que rebote ahí y que se cargue la posible batería que haya, la posible, lo que sea. Oye, que tiro las piñas y fallo porque el Kite está escondido en vez que tú vas a ver dónde. Muy sencillo. Que un compi nos droné, el Sledge se va a tirar para abajo porque el Sledge es el personaje menos importante, por así decirlo. Y desde aquí vamos a buscar la garra, ¿vale? Que más o menos, ¿veis? Va a estar a esta altura. Entonces nos vamos a meter a baño. Además, el Sledge puede entrar por esta ventana y directamente brichearse aquí, ¿vale? Para no tener que darse mucho paseo. Puede abrir así, se viene hasta aquí. Y desde aquí puede buscar la garra que tengan puesta desde abajo. Además de que si conseguimos plantar, puede hacer lo siguiente. Y es romper el suelo, ¿vale? El Sledge, esto ya si queréis hacerlo extra. Y coger desde abajo, ¿ok? Es muy, muy, muy fácil el trabajo del Sledge. A ver, yo lo llevo con escopeta, pero lo podéis llevar con el fusil. Yo creo que lo jugo a escopeta Sledge, ¿vale? Así que ya habéis visto, sencillísimo. Subimos, tiramos piña para quitar el Kite y demás. Y cuando hayamos roto el Kite y todo el rollo, nos venimos para abajo y rompemos... O sea, y nos ponemos aquí. De hecho, si sabéis manejarlo con escopeta, os va a ir muy guay, ¿vale? Porque vais a poder, pues, petar por aquí con la escopeta y matar con la SMG. Pero bueno, si no sois especialistas, con que os abráis aquí un poquito, le decís a Lace que tire algo al suelo, lo que sea, ¿vale? Podéis abrir de muchas formas. La Zofía también puede venirse acá abajo. Si no queréis que baje Sledge, como va a haber una Zofía, pues puede bajar Zofía. Si queréis, puede tirar un Pepo, ¿vale? Si no lleváis el Sledge con escopeta. Pero bueno, eso sería el trabajo de nuestro compañero Sledge. Vamos ahora con el trabajo de... Vamos a ver con el trabajo de Zofía. Bueno, lo dicho, que lo he mencionado antes, esta Zofía se puede cambiar por una Jhin, se puede cambiar por una Ash, se puede cambiar por lo que queráis. Pero bueno, sí que es verdad que si queréis hacerlo de romper el suelo, lo ideal es que sea una Zofía o una Ash. ¿Qué va a hacer Zofía Abbas? Muy, muy, muy fácil, ¿vale? De hecho, el trabajo que tiene es básicamente matar. Pero a mí igual, dame algo más. Nada, se viene por aquí, se sube a Ventilación, por ejemplo, ¿vale? Se va a subir aquí a Ventilación. Ahí ya está, ya está todo su trabajo, ¿vale? En serio, por la broma. La Zofía se pone aquí, rompe esto, ¿vale? Puede romper también esa puerta, si queréis. La podéis dejar abierta o cerrada, eso ya como vosotros veáis. Y ya está, el juego aquí, ¿vale? A cortar y poco más. Oye, que plantamos con no sé qué, pues se puede tirar para abajo y que la Zed se suba aquí y ella se vaya abajo. Ahí ya como vosotros veáis, ¿ok? Puede quemar ella también los Juggers, si la necesitáis. Eso ya depende de cómo defienda el equipo enemigo, ¿vale? Pero la idea es que esté en esta posición fragueando. Además, Zofía tiene una mira larga, así que le va a venir de lujo esto, ¿ok? Así que de momento, porque ahora viene el Glass, tenemos a una persona aquí, a una Nomad cortando ahí, ¿vale? Tenemos a Lace, que ha bricheado aquí, ¿ok? Y al Sledge, que le ha echado un cable con las piñas, si es necesario, que muchas veces ni es necesario. Y si no, un Sledge que se ha ido para abajo. Y lo dicho, podéis cambiar a Sledge por Zofía, ¿vale? Puede hacer Sledge lo de tirar las piñas y luego se va a ventilación y Zofía se va abajo. Eso ya como veáis, pero bueno, es un poco la idea, ¿ok? Y nada, vamos ahora con qué haría el señor Glass. Bueno, y vamos con él, con nuestro ruso favorito. Bueno, ni que decir tiene que, lo dicho, es todo muy adaptable, ¿vale? Cuando, por ejemplo, Lace entre, se puede coger oficina, Sledge también puede pusear, eso ya como veáis, ya os digo, yo os doy el esquema básico. Luego, si queréis ver esto en acción, pasaros por mis directos. ¿Trabajo de Glass? Muy, muy fácil. Va a venir con Ace, va a aguantar con el señor Ace y cuando Ace haya abierto, ¿vale? Glass le tiene que ayudar un poquito, dronear. Glass, de hecho, lo que debería hacer es dronear al equipo y demás. Y cuando ya esté hecho, nosotros tendremos esto abierto, ¿vale? Bueno, voy a abrir... A ver, es que, claro, no tengo... Vale, esto estará abierto. Ok, más o menos así, estará más abierto. Y nada, con Glass lo único que vamos a hacer es lo siguiente, ya estiramos un humo, de aquí que traigamos un Glass y aguantamos todo el punto, como podéis ver, podemos dar hasta el que está en luces prácticamente, todos los que están en el fondo, con el Glass cortando. Que se nos acaba el humo, pues tiramos otro, ¿vale? Tiramos otro y podemos aguantar. Que se nos acaba el humo, pues el Ace, si aún le queda uno, lo puede tirar también para ayudarnos, ¿vale? Y con Glass vamos a cortar todo el punto y los enemigos no van a ver un cagao, ¿vale? No van a ver un cagao, no van a saber a dónde disparar y ya os digo que cortáis todo el punto, ¿vale? Fijaros dónde están impactando las balas. Cualquiera que pique por aquí, le vais a reventar la cabeza. O sea, que tenéis toda la ventaja desde ahí al fondo. Entonces, esa es la strat, ¿vale? Más o menos yo creo que está bien explicada. Espero haberme explicado bien, que ya sabéis que siempre acabo con la duda. Soy un tío inseguro, ¿vale? Nada, lo dicho, cuando el Glass haya abierto, el Ace, ¿vale? Suponed ahora que soy Ace, imaginaroslo, ¿vale? Pues Ace entraría por aquí, por la brecha y ya os digo que plantaría ahí, súper cómodo, mientras Glass con sus humos le cubre. Ese es el ataque. Nomad ahí. Zofia o Sledge ahí. Zofia o Sledge abajo, según lo que hayamos elegido, ¿vale? Voy a poder decir, venga, Sledge ahí. Zofia abajo, Glass aquí y el Ace plantando y luego haciéndose con Office. Es importante, por supuesto, en todo este ataque que droneéis toda esta sala, ¿vale? Esta sala tiene que quedar droneadísima porque si hay un enemigo lo tenéis que matar, ¿vale? Lo más seguro es que el enemigo panique y acabéis saliendo por aquí por pasillo y la nomad le corte. Pero si no, deberíais matarlo. Debería ir la Zofia o el Sledge a por él, ¿vale? Y nada, una vez dicho esto, pues nada, poned en práctica el ataque. Espero que os guste un montón. Seguiremos investigando más ataques para enseñaros y nos vemos, gente, en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao.